Ya llegaron los tamales compadre, de masa con pollo, elote con puerco o puerca, ah pero también tenemos la cabecita de perro como a ti te gusta compadre, pero también puedes complacer a la niña, piña con coco y para la pachanga de los 15 años la boda, oh nosotros te hacemos tus tamales, marcanos al 22 92 25 52 88 o mándanos una señal de humo que nosotros la vamos a ver, pide, haz tu pedido compadre, 22 92 25 52 88 en el puerto de Veracruz.